Hoy en 200 Hechos de Nuestra Historia rumbo al Bicentenario, le presentamos la historia del famoso personaje Don Chevo. Más de un guatemalteco cuando comete un error o le toman el pelo, se ha topado con la frase de Por Don Chevo, o eso te pasa, Por Chevo. Y esto pareciera una leyenda, pero en realidad es parte de la tradición oral de Guatemala y un personaje que ha surgido de la historia. El personaje Don Chevo vivió en Quetzaltenango en el siglo XIX de 1837 a 1917 específicamente. Don Eusebio Ibarra era un acaudalado padre de familia y aristócrata quetzalteco cuyas ocurrencias se fueron quedando entre anécdotas y chistes de la tradición oral que se regó por todo el país hasta hacerlo famoso por su ingenuidad. Una de sus primeras anécdotas cuenta que salió de su casa a vender un caballo, pero que al primero que le ofreció una vaca flaca, se lo intercambió. Luego en su camino se encontró a alguien que le cambió la vaca por un cerdo. El cerdo se lo cambiarían por un pavo, el pavo por una gallina, y la gallina por un cesto de manzanas podridas. Con esto volvió a su casa feliz por su hazaña, ya que su esposa se lo agradecería, porque ella era xolca y estaba cansada de pretender comer carne. Pero ahora sería muy feliz comiendo mejor un puré de manzanas maduras. A Don Eusebio acudían muchos ciudadanos quetzaltecos y de otros lugares a pedirle apoyo económico, y luego que se los daba, no los volvía a ver, ya que aseguraba que con recordar su cara tenía para irles a cobrar algún día. La figura de Don Eusebio se entremezcla con los cuentos de bobos y personajes ingenuos, tan comunes en la literatura oral guatemalteca, pero es el único personaje del país que sí se puede constatar su existencia. Hay muchas anécdotas de Don Eusebio. Así se dice que a pesar que era muy rico, se vestía como mozo de su finca para ir de Quetzaltenango a Guatemala, para evitar asaltos. Entre sus propiedades que aún se conocen, está una edificación que hizo para un teatro llamado Ibarra. Debido a que no funcionó, la convirtió en su casa, y ahora es la prisión para mujeres de Quetzaltenango. Según el historiador Horacio Cabezas, en la ciudad altense se dice que su apelativo se originó porque éste heredó en vida todas sus propiedades a sus tres hijos, a pesar de no tener una buena relación con ellos. Al preguntarle la razón, simplemente respondía, Porchevo. La inscripción en su tumba en el cementerio de Quetzaltenango es difícil de leer, pero todos saben que ahí descansan los restos de Don Eusebio Ibarra. Porchevo. El que murió solo y sin dinero, precisamente por eso. Porchevo. Porchevo. Porchevo.